Bienvenidos a la segunda temporada de Time Out, el programa de la Federación Española de Baloncesto presentado por Finetwork. Bienvenidos a Time Out número 1, el primer programa de la nueva temporada. Primero de todo agradecer el apoyo de toda la primera temporada y mostrar a todo el mundo la ilusión que tenemos para afrontar esta segunda. Venimos con un montón de novedades. Estamos muy contentos de estar aquí de vuelta al Museo de la FEP y sobre todo de presentar hoy al primer invitado que no es ni más ni menos que un campeón del mundo. Hoy vamos a tener con nosotros al mismísimo Javi Beirán, al que fuimos a ver en la primera temporada, pero en esta segunda temporada viene a visitarnos él a nuestro plató original. En el programa de hoy vamos a desvelar algunas de las novedades que tendremos este año. No todas. Algunas, algunas. No guardamos alguna bala en la recámara. Y además se enfrentará a nuestro reto favorito que es sobre la bocina, así que yo creo que hoy peligra el top 1. Hombre, alguien como Javi, yo creo que muñeca es una cosa de la que va muy, muy, muy sobrada. Sí, vamos a ver qué pasa. Antes de nada, recordad, si os gusta el contenido, si os gustan los vídeos, tenéis aquí debajo para suscribiros, es totalmente gratis. Activar esa campanita para que os avise siempre que subamos un vídeo. Y muy importante, muy prontito vamos a lanzar un sorteo, así que ir todos súper atentos porque podéis ganar grandes premios. Ahora sí, vamos a dar la bienvenida a Javier Beirán. Bueno, antes de nada, bienvenido Javi, ¿qué tal estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Yo espero pasármelo tan bien como cuando estuvimos en Valencia con Nacho, que la verdad que nos echamos unas buenas risas. Quería preguntarte antes que nada, ¿cómo va esta pretemporada? Porque ya queda poquito para que empiece la Levoro. ¿Cómo vas? Bien, se ha hecho un poco larga, pero bueno, bien, con muchas ganas ya que nos quedan una semanita para empezar y deseando jugar el primer partido. Regresas a Movistar Estudiantes después de 11 años, si no me equivoco, donde te formaste, debutaste en la Liga Andesa. En unas declaraciones has dicho que eso, que hay veces que sigues a tu corazón. ¿Qué te llevó a tomar esa decisión de volver al Estudio? Bueno, buscar un reto especial que me llamara en estos momentos, después de 11 años en Canarias, pues no iba a ser fácil ir a otra ciudad en la península. Y bueno, al final, pues aunque tenía mejores ofertas en otros sitios, decidí que esta era la que más ilusión me hacía, en la que más feliz podía ser. Y bueno, también la más difícil porque iba a una categoría que no conozco como la LEP y un reto muy importante que es subir al equipo por primera vez a ACB. De hecho, bueno, es una de las ligas que siempre hemos dicho que es muy competitiva, hemos hablado mucho y esta noticia es una de las más sonadas. Al final, ¿qué objetivos te marcas a nivel personal? Bueno, el primero y el más importante que es primero, segundo y tercero es subir. Ojalá juegue muy bien, ojalá me vayan muy bien las cosas, pero lo que más deseo es poder subir para poder estar más años en el club y para que vuelva otra vez a estar ahí. Y ojalá hayamos aprendido todos, los jugadores y todo el malestar de estudiantes para que no se vuelva a repetir o no se vuelva a repetir con frecuencia. Aparte de a nivel deportivo, también cambias de vida después de 11 años en las islas. ¿Cómo has hecho esa transición de decir, hombre, de vivir el ritmo de las islas a vivir en Madrid, gran ciudad? ¿Cómo la llevas? Bueno, por suerte en Madrid es donde he nacido, donde estudié, donde tengo muchos amigos, entonces un poco más sencilla, pero bueno, nos está costando porque es otro ritmo. Yo ya me había aplatanado, como siempre decir, ¿no? Y vivíamos, bueno, mucho más tranquilos, mucho aire libre, mucho tiempo en la calle con la familia. Y eso cuesta, pero aún así, pues Madrid es una gran ciudad en la que puedo disfrutar de muchísimas cosas y es otra de las cosas que también me llamaban la atención. Claro, al final has estado muchos años en Canarias, como dices, más de 10 años. ¿Y qué balance haces de esos años en Canarias? Bueno, pues he sido los más importantes por ahora en mi vida, por todo lo que ha supuesto para mí a nivel personal, a nivel deportivo. Me fui diciendo que me quería consolidar como un jugador, lo conseguí en Gran Canaria, donde estuve al principio, y luego pues seguí creciendo, pude ir a la selección, pude ganar títulos europeos. Después pasé una lesión cuando mejor estaba y me superé, o sea, bueno, del crecimiento deportivo y personal es los mejores años. Y un mundial. Y un mundial, sí. Pobre, es un mundial. Lo deja ahí. Se dice muy rápido. Campeón del mundo. No sé si te ha dado tiempo, entiendo como la pretemporada tan larga así, de hacer un poquito de scouting, ¿no? De la Leporo, como decías, una categoría nueva para ti, con equipos muy duros. ¿Qué te esperas de esta competición? Bueno, intento aprender todavía más de ella porque la he seguido todos los años, pero al final no la he jugado nunca y hay muchos jugadores que desconozco y además con los cambios que suele haber en verano más. Y es una competición que, bueno, que tengo que estar preparado para que sea muy dura. Al final son jugadores quizás menos grandes en tamaño, ¿no? Con respecto a la liga endesa, pero que al final también son muy físicos, son muy duros. A veces se juega a un ritmo más lento, pero nosotros, pues con la idea que tiene Jota, el entrenador, es que juguemos a otro ritmo y que ellos se adapten a nosotros. Ojalá lo consigamos y que se hable de eso, ¿no? Que juguemos a un ritmo superior al que muchas veces se juega porque hay jugadores más veteranos. Bueno, se hablaba que los últimos, creo, ocho años solo había, en los equipos que habían ascendido, dos fichas sub-23. Nosotros creo que salimos con cuatro. El ritmo y el estilo que queremos jugar es un poco diferente a lo que, bueno, han conseguido otros equipos que han subido los últimos años. Claro, bueno, al final, hablando de esto, del buen ritmo que llevabas, ha sido pieza clave en las ventanas FIBA, ha sido campeón del mundo en 2019, como decimos. Pero ahora mirando un poco de cara a esto de sub-23, de gente más joven, ¿cómo ves el presente de la selección española o de cara al futuro? ¿Cómo lo ves? Bueno, con bastantes cambios, con la retirada de Chacho, de Marc, de Pau, te supone, pues va a haber cambios. Pero viene, bueno, Juancho y Billy, que son los más referentes ahí, ¿no? De ese intermedio, que ya no son jóvenes, pero siguen teniendo esa alegría y ese, bueno, pueden ayudar a muchos jugadores jóvenes. Y luego, pues, ahora hemos visto dos jugadores drafteados como Santi Aldama y Garuba, bueno, a Lozen, a Valde, a muchos jugadores que además están jugando, compitiendo en Euroliga a nivel top, jugando 70, 80 partidos, que al final yo creo que es lo más importante, que los jóvenes españoles puedan salir por diferentes caminos y jueguen. Porque al final es donde van creciendo como jugadores y donde van a aprender. Entonces, yo creo que las ventanas también ayudan a que haya ahí, pues eso, dos, cuatro partidos por año, o seis, dependiendo el año, pues para jugar, para, bueno, jugarte una clasificación para un europeo, para un mundial, y a veces, pues, pasarlo mal y sufrir, pero aprender de eso. Y llevar la camiseta de España, que a veces pesa, hombre, cuando eres joven, ponértela y es un reto. Y es un orgullo. Sí, sí, totalmente. Antes de acabar con la entrevista, hay una pregunta que hacemos a todos los invitados, que es la pregunta Finetwork, y es la misma para todo el mundo, ¿vale? Te la lanzo a ti. Es, ¿qué contacto, qué número de teléfono que no tienes actualmente en tu agenda te gustaría tener? Ya sea, para tomar un café, puede ser deportista, puede no serlo, puede ser actriz, actor. Histórico, actual, lo que tú quieras. Has dicho de todo, ya. Yo iba a decir, bueno, yo estaba pensando en baloncesto y ya estaba pensando en jugador de la NBA, pero quizás, bueno, exjugador, diría Jordan, pero si no, diría Spielberg, yo creo. Es un mundo que no habíamos tocado aún. No lo habíamos dicho todavía, me gusta. Spielberg es un mundo que no habíamos tocado hasta ahora. A la final se repite mucho el tema del básquet, pero ese tema me gusta. Me gusta, me gusta. Vamos a hacer un nuevo reto que se llama El Quinteto y que necesitamos un material nuevo que nos ha llegado, vamos. Así que vamos con El Quinteto. Estrenamos sección en esta nueva temporada y la verdad es que esta sección me mola mucho. Se llama El Quinteto, como hemos dicho antes. Y como veis, tenemos aquí una ruleta con 24 conceptos o categorías. Entonces, me irán, lo que tendrá que hacer es elegir su quinteto de jugadores o jugadoras favoritos y favoritas, tirando de la ruleta para que salgan esas categorías. Entonces, tiras cinco veces por cada tirada, tienes que sacar un jugador. Venga. Tiene que quedar equilibrado, eh. O sea, tiene que dar... Ahora te hace cinco veces. Tiene que tener cinco, ¿no? Tiene que tener cinco, pero que después que jueguen bien. Venga, vamos. Venga. El primero. El primero. El primero. Dunker. Dunker. Espectacular. ¿Pero lo digo ya o no? Sí, sí, te lo digo. Sí, dale, dale. Lo vamos formando. Va a quedar aquí puesto. Dunker. Pues Vince Carter. Venga, vale. Nos vale, ¿no? Me gusta. Tapornador. Tabárez. Vale. Bueno, llevo ya un pivo y ahí un tren, ¿no? Más o menos, sí. A Vince le podemos encajar. Se le puede mover. Es que le está quedando muy bien. Le está quedando un poco de todo. Está trucado, lo estoy haciendo. Tiene muñeca hasta para tirarla. Pasador. Chacho. Vale. Equipado, ya está. Ya, con tres ganamos. Un pivo. Está complicado un poco. No, no pasa nada. Shakil O'Neil. ¿Has de jugar con Tabárez Shakil O'Neil? Sí, a la la la. Sí, a la la la. A destrozar. Tú mismo. Ah, bueno, que tengo que encajar ahí. Ese está el truco ahí de encajar. Vale, vale. Ahora lo pienso. Vamos a darle el otro a ver que me sale. Ahora para el otro lado. Histórico. Entonces tienes que jugar con eso. Tenemos a Chacho, a Bims y a Tabárez. Yo haría un escolta. Venga, Reggie Miller. Vale, muy bueno. Y, como histórico, y un pivo. Que juega abierto, ¿no? ¿O qué? Bueno, no, no. Como que quiera sacar el quinteto. Pero, ¿qué más da ya? Si tiene a Bims Carter haciendo matices a Chacho tirándole así lo salió. Necesito uno que salga a la pista. Claro, o sea, uno que vaya ahí a que le quede bien la camiseta. No, no, venga. Ponemos a Pau. A Pau Basol. Bueno, pues ya está. Si alguien tiene un mejor. Pasamos al quinteto. Chacho. Chacho. Reggie Miller. Bims Carter. Pau. Pau. Y Tabárez. Bueno, pues está bien. Al siguiente que se enfrente al reto, pues a ver cómo le queda a él. Podemos ver el siguiente que se enfrente al reto a ver si es mejor o peor que intento. Le vamos a enseñar al dejar. Que yo creo que la verdad es que lo tenemos bastante ya. Está chup. Pero bueno, vamos ahora a la sección Extra Time. Vamos, va. Pues vamos allá con la novedad, una de las novedades de esta nueva temporada, Extra Time. Muchos de los invitados que vayan a pasar por Time Out pasarán por este mismo banquillo y se van a enfrentar a una ronda de preguntas durante 100 segundos y es a ver cuántas puede responder. O sea, la gracia es responder con sinceridad, pero lo más rápido posible. Sí, y luego habrá ranking. Entonces veremos quién es más rápido de todos los invitados que pasen por aquí. Que a mí este juego me gusta mucho porque además os conocemos un poco más. Correcto. Así que si quieres empiezas tú con las primeras. Venga, va. 3, 2, 1. ¿Cómo estás? Bien. ¿Tortilla con es un cibolla? Con. ¿A qué hora te sueles levantar? 7 de la mañana. ¿Te gustaría viajar al espacio? Sí. ¿Participarías en un programa de televisión? Sí. ¿Leyenda de la selección favorita? Mi padre. ¿Por cuántos venderías tu cuenta de Instagram? 10 euros. ¿Eres de atrasar la alarma del móvil o ponerte varias alarmas? Varias alarmas. ¿Un famoso que te gustaría conocer? Spielberg. ¿Qué has desayunado hoy? Avena con fruta. ¿Youtuber favorito? Tresco. ¿El más seguido de la selección de Instagram? Paua Sol. ¿Rality o documental? Documental. ¿Primera persona a la que le has mandado WhatsApp hoy? Santi, el jefe de prensa eres tú. ¿Te has buscado alguna vez en Google? Sí. ¿Y en Wikipedia? Sí. ¿De no ser jugador de baloncesto serías? Farmacéutico. ¿Y si fueras otro jugador, quién querrías ser? Michael Jordan. ¿Cuántas horas al día pasas mirando el móvil? Una, dos. ¿Dónde fueron tus mejores vacaciones? En Canarias. ¿Eres supersticioso? No. ¿Emoji favorito? El fantasma. ¿Pabellón favorito? El Wissing Center. ¿De qué compañero vives más cerca? De Héctor Alderete. ¿Deporte favorito fuera del baloncesto? Fútbol. ¿Te ha picado una avispa alguna vez? Sí. ¿Serie favorita? Casa de Papel. ¿Hacer un triple doble o meter un Game Winner? Triple doble. ¿Una ciudad a la que te gustaría viajar? Nueva York. ¿Tirar o pasar? Tirar. ¿Un sueño por cumplir? Subir al Estudiantes a CD. ¿El Señor de los Anillos o Harry Potter? Señor de los Anillos. ¿Sabes hacer el cubo de Rubik? No. ¿Qué dorsal te gustaría llevar que no hayas llevado todavía? El 3. ¿Qué compañero te hace reír más? Adam Sola. Muy bien. ¿35 de 40? Es espectacular. Muy bien, muy rápido, muy bien. Yo estoy un poco enfadado por el tema del Señor de los Anillos en Harry Potter. No, ya empezamos. El Señor de los Anillos es mucho mejor. Ya nos peleamos con Alex Sabrines con este tema. Pero bueno, no vamos a entrar. Y Alex Sabrines es la de los míos. Es que el Señor de los Anillos es mucho mejor. No vamos a entrar. No, no vamos a entrar. Vale, vamos a dejarlo. Vamos a dejar esta sección. Creo que va a estar muy arriba del ranking, Javi. Y entonces vamos a pasar ahora. Iba a decir, vamos a ver si Javi Beirán tiene muñeca. Pero es que, claro, vamos a ver cuánto te puede hacer Javi Beirán en el Sobre la Bocina. Ya estamos en nuestro reto favorito en Sobre la Bocina con Javi Beirán. Y te proponemos un reto. Aquí hay ranking. Y tenemos dos en el top 1, que son Aitana Cuevas y Paula Palomares, que son de la selección 3x3, que son un show. Así que te voy a explicar el reto. Tienes 40 segundos para tirar de un punto desde ahí y 20 segundos para tirar de tres puntos desde aquí. Vamos a ver. Yo no quiero ponerte presión. Está complicado. Pero no es fácil. Es muy complicado. Porque ya sabemos que el triple tiene truco. Vamos a ver. Vamos a ver. En 3, 2, 1, tiempo. Vale, ya lo tienes. No fallas. Ahí, ahí. Ah. Vale, ya lo tienes. Cuando fallas te lo complico. No falles. Ahí está. Cuidado. Ya me estoy empezando a cansar, ¿eh? Ah. Vale. Vamos a ver. Ay, ay, ay. Lo tiene pilladísimo este tiro. Vale. 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 No te creo. Última. No, no. Ha hecho 28. ¿Sí? Hombre, 28. 28. Pues Fabio, muchas veces. Esto no lo supe a nadie. No, no, claro que no. Solo yo si me pongo. Yo también. Bueno, tenemos nuevo líder del ranking. 28 puntos. Yo no sé si esto se va a poder superar. Empezando temporada. Primer día. Bravo. Nada. Bravo, bravo. Nada, nada, primero. Por la ayuda de vos. No, de nada, hombre. Gracias por valorarlo. Estoy seguro que los comentarios lo estarán valorando mucho. Antes de irte, agradecerte que te hayas pasado. Queremos que dejes tu huella aquí en el programa. Así que primero te haremos firmar un balón que se va a quedar en el programa durante toda la temporada. Así que nos haces, hay una dedicatoria. Lo que tú quieras poner. Puedes poner a nadie me va a quitar el récord. Soy muy guapo. Lo que quieras, lo que quieras. Una firmita y después en otro balón. Es un balón que van a firmar todos los invitados que pasen por aquí presencialmente y al final del año lo vamos a sortear. O sea, un balón con las firmas de todos los invitados de una temporada entera de Time Out. Así que ojo, yo lo que ríos. Yo también voy a participar, creo. Aquí tenemos la dedicatoria de Javi, como podéis ver, para mis amigos de Time Out con un cariño. También pone aquí debajo en pequeñito, deja tu like, suscríbete si no lo estás y sígueme en Instagram. Tienes las redes de Javi aquí debajo. Y nada más. Ahora sí, muchísimas gracias Javi. Ah, toca firmar este. Sí. Que quede el recuerdo. Que empiece las firmas. Es el primero en firmarlo. Y este sí que cuando terminemos la temporada se sorteará. ¡Qué chulo! Y nada más. Hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias Javi por pasarte. Muchísima suerte con la temporada con el Estú. Pues estaremos siguientes. Que las estaremos viendo. De muy cerca. Y nada más. Nos vemos en el próximo programa. Un placer tenerte aquí con nosotros. ¡Chau, chau, chau! Adiós.